muy pero muy buenas a todos bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo excelente tutorial de soporte un excelente aporte informático como siempre los enlaces los dejo abajo en la descripción pero de que de un excelente programa para quitar el bloqueo de activación sin apple id y contraseña en un dispositivo iphone de una manera totalmente rápida totalmente ágil si se te olvidó la contraseña de tu cuenta pues este programa te va a ayudar a recuperarla y estoy hablando nada más y nada menos que pasos desbloqueo de activación pasos activéis un bloque directamente enlaces lo encuentras abajo en la descripción desbloquear la activación de eclos sin contraseña por estos métodos totalmente fácil totalmente sencillo así que lo vamos a estar realizando con este programa totalmente confiable para desbloquear la activación de icloud sin duda totalmente elemental especificaciones técnicas aquí tal cual funcional para iphone x iphone 87 y los dispositivos iphone 6 iphone 6 s plus no funciona ojo lo destacó ahí con dispositivos por ejemplo un iphone 11 pro un iphone xr eso sí no funciona pero con esto si funciona si vamos a tal cual porque aquí tengo lo que es el programa password activation lo que también puedes activar buscar mi iphone iphone ipad iphone 2 y cerrar sesión lo puedes realizar también y puedes eliminar el bloqueo de activación que es lo que vamos a estar realizando aquí vamos a ver tal cual aquí quitar el bloqueo de activación hasta me lo destaca y bueno obviamente podemos aquí también tener las configuraciones básicas por ejemplo podemos cambiar lo que es idioma o cualquier preferencia después le podemos dar aquí en iniciar esperamos a que se conecte lo que es el dispositivo hay que esperar un poco después nos estará descargando lo que es la herramienta para realizar lo que es el jailbreak del check rain y quiero destacar esto muy importante voy a estar dejando los enlaces de mi vídeo donde realizamos el jailbreak con check rain última versión esa la estaba destacando lo que es el profe juan antonio pero de todas maneras te voy a estar dejando los enlaces abajo en descripción de vídeos sensacionales para realizar lo que es el jailbreak con check rain de todas maneras se descarga esta herramienta acá hay que esperar un poco mientras esperamos vamos mostrando lo que es el proceso ya tal cual de poder realizar lo que es el jailbreak con check rain que prácticamente lo mismo es importante ver ese vídeo porque ahí te explico cómo botear lo que es esa herramienta de check rain directamente te vas a tu computadora ya tenemos que tener conectado lo que es el dispositivo el iphone 6s por ejemplo ahí activar el modo de f u realizar todos estos procedimientos para en efecto ahí tumbarlo en modo f u y de este modo puedes empezar el proceso de este jailbreak deja que mate así es que hay que darle ahí en iniciar vamos a estar realizando lo que nos dice ahí todos los pasos de clica y en estar presionar lo que ese botón de home esperar un poco esperar a que se cargue lo que es la herramienta de check rain para que esté realizando lo que es el jailbreak pertinente y posteriormente una vez que ya esté realizado lo que es el jailbreak es momento directamente de poder abrir ahora sí lo que es nuevamente iniciar sesión ahí nuestro windows y abrir nuevamente lo que es el programa de pasos activéis un locker ya tenemos ahí todo nuevamente procedemos a darle iniciar nuevamente ahí darle en aceptar los términos de licencia darle conectar esperamos ahí un poco que nuevamente pues se conecte a lo que es el dispositivo y de esta manera ahora sí ya procedemos a darle en remover remover la cuenta de ahí lo esperamos un poco hasta que este proceso llega al 100% y ya de este modo tendremos acceso totalmente certero al dispositivo sin ninguna clase de problema así es que ya de esta manera tenemos acceso ya lo estamos viendo ahí sin ninguna clase de conflictos sin ninguna clase de problemas con paz fact activation un locker así es que todos los enlaces te lo voy a estar dejando abajo ya lo sabes en la descripción de una manera fácil decía puedes removerlo sin ninguna clase de complejidad de otros destacó de un solo puede realizarlo con dispositivos que están en la lista directamente los que hemos mencionado no funciona eso sí con iphone 11 pro iphone xs xr con eso no funciona hay que desacarlo pero sí con todos los demás así es que ya lo sabes te voy a estar dejando todos los enlaces abajo en descripción y también en comentario fijado hasta aquí me despido recuerda como siempre suscribite este canal activa la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un futuro vídeo master tutos fuera pinzado y